La Organización Mundial de la Salud denomina fatiga pandémica al conjunto de sensaciones y emociones experimentadas por la pandemia del COVID-19. Se trata de una fatiga real, generada por el constante estado de alerta en que vivimos, la cual produce una desmotivación. Todos los cambios que han llegado a nuestras vidas como consecuencia de la COVID-19 en lo familiar, laboral, social y económico han generado un aumento del estrés y de la ansiedad a lo largo del tiempo. Esto ha terminado generando un agotamiento físico y mental que ha podido afectar a nuestra salud física y psicológica. Este agotamiento está caracterizado principalmente por la tristeza y la depresión, la angustia y la ansiedad, la apatía, el estrés, la desmotivación, un profundo cansancio físico y mental y la falta de energía. En el intento por adaptarse a estas nuevas situaciones y sensaciones nuestro organismo puede experimentar algunos síntomas físicos como son los trastornos del sueño y del alimentación, las cefaleas, el dolor de espalda o de estómago, las sensaciones de cansancio y agotamiento y esto genera también emociones como el miedo a la frustración o cualquier otra que podamos tener. La salud mental es importante, llama a Cruz Roja te escucha en el 900 107 917. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!